En el marco del programa La Universidad en los Barrios, el lunes 22 de junio se realizó la entrega de diplomas a vecinos participantes de los talleres de oficios. Entendemos que una universidad no es que se acerca a, sino que forma parte de los barrios, de la ciudad, de nuestro pueblo. Y que una, y yo diría la misión principal que tiene la universidad, es esa relación. Los temas de investigación tienen que surgir de los problemas que tiene nuestra gente. Las carreras que se tienen que dictar en la universidad tienen que ver con las necesidades que tenemos, con los lugares en los cuales estamos más flojos. Y así para cada una de las cosas. Entonces me parece que un programa que articule barrios, ya no solo para carreras, sino para oficios, me parece que es muy importante como una misión de la universidad. En el sentido que logramos algo que antes era imposible, que nuestra gente pueda transitar nuestra universidad. El rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, fueron los encargados de entregar los certificados correspondientes a los talleres, socorrismo comunitario, asistente electricista y jardinería como inclusión, que se dictaron en el CIC San Francisco y en la sede central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Realmente saber, como el viejo dicho, no ocupa lugar. Es cierto. Es decir, uno tiene que estar todos los días sabiendo qué más puedo aprender. Y esto nos va a dar a nosotros una sociedad más justa, una sociedad con más inclusión y con más nivel en función de las acciones que tengamos que hacer para alcanzar objetivos que nosotros tengamos en nuestra mente, que tengamos ilusiones. Porque todos tenemos esperanzas, ilusiones, utopías que queremos alcanzar. El programa La Universidad en los Barrios es una iniciativa conjunta de la UNAJ, el Hospital El Cruce Doctor Néstor Carlos Kirchner y la Municipalidad de Florencio Varela. Estoy muy contenta por recibir el diploma La Jauretche de RCP y estoy muy contenta porque lo hice gratis y si hubiese tenido que pagarlo no podía, así que estoy muy contenta por eso. El lunes 22 de junio se realizó el lanzamiento de Mano a Mano, la primera revista de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La publicación abordará temáticas como política, economía, cultura y pensamiento nacional. Y en esta edición se incluye la entrevista a Norberto Galasso. Y creo que una revista que tiene un nombre muy nuestro, Mano a Mano, creo que es un buen intento de ir plasmando, no las soluciones, porque el mundo universitario muchísimas veces no tiene las soluciones, por supuesto. Pero sí ir expresando preocupaciones, desafíos, de modo tal de ir socializando con los vecinos de Varela y con todos los vecinos del territorio al cual nosotros accedemos, de una manera más institucional, más formada, algunas preocupaciones. En el plano económico, en el plano internacional, en el plano de la política industrial, ustedes ven acá incluso temas como desendeudamiento, rémoras de la dictadura. Con la presencia del diputado nacional del Frente para la Victoria, Roberto Felletti, y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, se presentó el primer número de la revista, cuyo nombre es un homenaje al pensamiento de Arturo Jauretche, pues remite al libro Mano a Mano entre Nosotros, publicado en 1969 por este intelectual del campo popular. El primero es un gran honor, me parece novedoso y me parece saludable que una universidad tenga este compromiso con difundir ideas, que nos hayan invitado a participar a varios compañeros. Creo que primero es un honor para nosotros, pero por el otro es un orgullo ver que una universidad está tratando de incidir en el debate de ideas y no cerrándose sobre una casa académica. En este primer número de Mano a Mano, se destacan los textos de los miembros del colectivo Rodolfo en Proyecto Nacional, Aritz Recalde, Ernesto Matos y la reconocida periodista internacional Estela Caloni. El lunes 22 de junio, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, entregó diplomas a 35 estudiantes que obtuvieron su título intermedio, luego de aprobar los primeros tres años de sus carreras. Es ser profesionales con un compromiso político profundo que les lleve a entender cuáles son los problemas de la Argentina y de nuestro pueblo. Nuevos graduados universitarios que tienen como deber ser no sólo el bienestar individual, sino poner todo su conocimiento y su esfuerzo en engrandecer la nación, en no olvidarse de dónde vienen y siempre trabajar en pos de mejorar la vida de los argentinos. Durante la ceremonia de colación, se entregaron los diplomas a 15 estudiantes de licenciatura en Administración, 5 de la licenciatura en Gestión Ambiental y 15 de la licenciatura en Relaciones de Trabajo, todos pertenecientes al Instituto de Ciencias Sociales y Administración. No, la verdad que esto es un logro increíble, jamás pensamos, calculo que muchos de nosotros estar en esta instancia de, digamos, de recibir un diploma, o sea, no teníamos la posibilidad en otro momento, así que es algo inexplicable, o sea, es una emoción tremenda. Estoy muy contento, muy feliz de haber llegado hasta esta instancia con mucho sacrificio. Creo que esto se logra con el apoyo de la familia, con los amigos, con los compañeros, pero también con la institución, que no nos ha dejado en ningún momento solos. El acompañamiento del rector es fundamental, cada vez que ha surgido algún tipo de inconveniente, o siempre dando su palabra de apoyo. En el acto estuvieron presentes, el vicerector de la UNAJ, Arnaldo Medina, la directora del Centro de Política Educativa, Gabriela Peirano, el director del Centro de Política y Territorio, Rafael Rufo, el director de Institutos de Ciencias Sociales y Administración, Luis Cuyupetru, la subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de Contaminación de la Nación, Beatriz Domingorena, y la presidenta del Consejo Deliberante de Florencio Varela, Laura Ravani. Realmente una alegría y un orgullo, y nos hace recordar esos primeros días cuando empezamos, que todo era incertidumbre, desde los docentes que empezábamos a los alumnos que entraban, realmente hoy haber escuchado el discurso de la presentación que hizo el rector, a todos los egresados en ese compromiso con el territorio, con la política, con el pueblo, diríamos, que nos da la oportunidad de poder enseñar y aprender, realmente hemos logrado algo de lo que nos propusimos hace cuatro años. Realmente nos hizo estremecer de emoción, alguna lágrima se nos cayó. Se aprobó la primera especialización en cardiología de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Logramos acreditar la carrera de especialización en cardiología en conjunto con el Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner. Tanto profesionales del hospital como del Instituto de Ciencias de la Salud y del Centro de Política Educativa, durante mucho tiempo trabajaron para hacer esta presentación ante la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que como saben es el organismo estatal que reconoce el cumplimiento de estándares mínimos de calidad para aquellas carreras que han sido identificadas como carreras cuyo ejercicio implica algún riesgo para la salud de la población, para la seguridad o para el ejercicio de sus derechos y que por lo tanto requieren una regulación, una acreditación especial. La especialización en cardiología es un título de posgrado que otorga la Universidad a través del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en convenio con el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner. Han sido reconocidos nuestros docentes por sus contribuciones científicas. La CONEAU es muy exigente en la evaluación del personal docente y para dar un título especialista implica que los médicos tienen antecedentes curriculares, que hacen investigación, que tienen antecedentes de docencia y por supuesto antecedentes en la práctica clínica de la especialidad. Con los pocos años de vida que tiene nuestra joven universidad, a la fecha tenemos cinco carreras de ingeniería ya acreditadas por el mismo organismo y una carrera también del Instituto de Ciencias de la Salud, la carrera de bioquímica, que fue la primera que se acreditó. Nosotros dictamos toda la parte práctica para los residentes de cardiología de nuestro hospital y pueden sumarse residentes de otros programas de cardiología que van a hacer con nosotros toda la formación teórica. La especialización en cardiología tendrá una duración de tres años, será de carácter presencial con reconocimiento nacional. La cardiología es una especialidad masiva, más del 40% de la población fallece por causas cardiovasculares, de tal manera que es muy importante formar especialistas y en este caso, por las características particulares del hospital único en nuestro país, la posibilidad de que los cardiólogos trabajen en red con los médicos de atención primaria y con otros hospitales. Es una nueva experiencia en la cual estamos transitando activamente y que está contemplada en nuestro programa de estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!